Nada existe mejor que mi mundo, hecho de humo y sueño. Sin ayer, ni mañana, ni dueño, mundo de ilusión. Donde siento el placer de vivir, sin fracaso ni miedo a morir. Donde siempre es eterno el instante, que hace ser feliz. You're not the type to fallin' out, baby. No me gusta volver de mi mundo, hecho de humo y sueño. Sin ayer, ni mañana, ni dueño, mundo de ilusión. Mataré a quien mate mi sueño, yo seré de ese mundo su dueño. Y escapar, evadiendo al infierno, que es la realidad. La realidad. La realidad. No me gusta. Si. 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 Estar.